Te la voy a echar la cosa y te la lloro A la venga Dios, a la venga Dios con todo tu corazón Ale agua al Espíritu Santo, te abro que tu vas a consolar Gracias Espíritu Santo en esta oportunidad Bendito Dios, bendito Dios en esta hora Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Y a veces, y a veces, y a veces, y a veces Y a veces tu palabra brincha Sáname, sáname Sáname, sáname Un raten, la vacina, la vacina Espíritu Santo No Consuélame, consuélame Al mismo que diga no placer Al mismo que aguanta que cabra gloria Espíritu Santo Y a libertad, y a libertad, y a libertad Dios echa al Espíritu Santo, y a la vacina Dios ya ve, Dios ya ve, Dios ya ve Dios es Espíritu Santo Espíritu Santo Áúdame, ódame Espíritu Santo Y a libertad, y a libertad, y a libertad Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá La cama y se lo va a entrar Toro, 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 toro la barriba Y a veces lo que se inserió Tu mano me está en la casa de mar Ya un chaval de la barriba Te rincuí con la barriba, tu Dios Espíritu Santo Se moverá, se moverá Y a veces lo que se inserió Cuántas ricas que más perdés lo que se inserió Espíritu Santo 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 Dios Espíritu Santo Presencia está cayendo Está cayendo Sáname, sáname, sáname Viena Espíritu Santo Ómbra me, ómbra me, ómbra me ே acá baka 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 Espíritu Santo Tut Si Sáname, sáname Viena Vaments Vconnect V Compan Espíritu San Coque va a dar sanar Coque que va a recibir sanidad Dios sabe, Dios sabe Dios sabe Donor, 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 donor Se hace rober el Espíritu San Un rabais civil y canta la mamá Un rabais Chaver, 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 chaver Un rabais, chaver, chaver Toror, donor, donor, donor Camagüe, camagüe Coque algo que cae a Dios sabe Coque algo a tenerle los quicos de más Dios sabe Camagüe, camagüe, camagüe Ya me eche, ya me eche, ya me eche Comerciano preparado, chavo Ura, camagüe, camagüe ût-o, camagüe, camagüe Ey, baba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chacama, 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 Chacama.